Con la estrategia en Barranco Armeja, la seguridad nos une y la Policía del Mantalena Medio logró la incautación de una arma traumática y la captura de tres hombres que hurtaron dos motocicletas en la ciudad. Gracias a la oportuna información de la comunidad y a la rápida reacción de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logramos frustrar el hurto de dos motocicletas. El primer hecho, en el sector del barrio Yarima, estos sujetos intimidan a una mujer que se movilizaba en una motocicleta, esta persona opone resistencia y estos sujetos huyen del lugar. Más adelante, hacia el sector del Retén, estas personas también intimidan a un señor, le logran hurtar la motocicleta y más adelante, en la rápida reacción de nuestras unidades del Modelo, logramos la captura de estos tres delincuentes, la incautación del arma traumática y la inmovilización de las dos motocicletas. Los capturados se encuentran bajo medida de aseguramiento luego de una audiencia virtual con la Fiscalía y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Estas personas fueron colocadas a disposición de autoridad competente, alias Edwin y Yesid, de 19 años de edad, y alias Jonathan, de 33 años de edad. Fueron colocados a disposición de autoridad competente y les dieron medida en un centro de detención penitenciaria y carcelaria. De resaltar, invitamos a la comunidad, si reconocen a estos sujetos, que se acerquen a las instalaciones de nuestra Policía Nacional a ampliar la denuncia en contra de estos delincuentes que venían generando temor y zozobra en nuestra jurisdicción. En Barranca Bermeja, la seguridad nos une, Dios y patria. Las autoridades de policía del Distrito de Barranca Bermeja hacen llamado a denunciar estos casos que han venido sucediendo en Barranca Bermeja.